Esto es Dos Minutos de Noticias. Lo de saber que hay un partido que se ha reposicionado porque a través de las acciones de gobierno que oportunamente ha tenido Tato, vemos que han quedado ejemplos y han quedado cuestiones de las que hoy podemos reflejar y podemos decir que hemos colaborado para que se tomen obras que han sido tan igual como en su momento y el PAN no lo ha hecho. Yo creo que esa es la mejor forma de reivindicarme, de reivindicar a mi partido, de reivindicar a mi marido. Esto fue Dos Minutos de Noticias.